Y me vine a este bello pueblo a echar un par de lustres, a ganar menos mis sentaditos, mire este. Y me encontré a mi amigo, a mi amigo Aline, desde la privaria, ahí. Echémonos un par de lustres. Vamos, vamos, vamos. Sí, pues, yo estoy igual. No has hecho nada. No has hecho nada. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Acompáñenos a hacer un par de lustres. Espérate, saca, aquí ve. Simón. Echale ahí. Choca, choca, porque yo si cuéntales le estoy cobrando. Es que yo no tengo chance, vos. Muchachos, ustedes me están quitando la actividad de avance de aquí. Mañana me va a pagar aquel, ¿oíste? Pero vos me dijiste que ya no te pagara. Ah, ¿cómo que no? No te estoy dando chance y ya no me querés pagar. Ay, pero para la choca, choca. La choca, choca será. Si no, mejor que se vaya él y yo le voy a cobrar. ¿Cómo que se vaya él? ¿Cómo que se vaya él? Está loco, mano. ¿Cómo le voy a cobrar choca? Está loco, mano, si yo estoy consiguiendo el chance. ¿Cómo vas a querer? Yo te estoy co... ¿Cómo va? ¿Qué le va a dar fiado? Pero vos le vas a cobrar choca. Ay, amor, la choca le va a cobrar, ya le dije. ¿Vas a lustrarlo vos, pues? ¿Cómo le va a cobrar él? Yo no sé nada. Pero él dice que el fiado le va a dar. ¿Qué se va a cobrar? ¿Qué se va a cobrar? ¿Para abuela vos? ¿Qué se va a cobrar? Hay que cobrar, ¿qué se va a cobrar? Un parágrafo que no lo creemos. Un parágrafo que no lo creemos. ¿Te doy? Un parágrafo que no lo creemos. ¿Te doy? ¡Cielo! ¡Vamos! ¡El parágrafo que no lo creemos! Cada día más cerca de usted